En primer lugar, ustedes en la prensa, y cada vez que hablo digo Quique Vargas Peña. En serio te digo. Mabel Renfri, Quique Vargas Peña, Quique Amarra, Juan Quilescano, Bruno Massi. Todos menos la nación. Y acá hay que ser justo. Para la nación, mañana no va a ser tapa de la nación. Me importa un bledo que la nación me quite en contra, no me importa. Acá lo que importa es el Paraguay. Acá lo que importa es que se resquebrajó una represa de cemento. Se resquebrajó hoy una represa que estaba formada por un cúmulo de fuerza negativa que eran el tráfico de influencia, la compra y venta de justicia. Hoy no se fue preso Ramón González Ayer y sus hijos nomás. 15 años, pena máxima, conseguimos Quique. Hoy se fue un Paraguay que hace rato estamos esperando muchos abogados que laburamos, que ponemos garra y que ganamos juicios. Y que hoy se abre un tendal de causas a partir de mañana de todos los jueces y fiscales que ellos, Ramón, su hijo, su hermano y la asociación criminal, que se fueron presos recién, eran los que les sostenían. Hoy se van presos los fiscales. La jueza Crisconi nos pide perdón. Esta es una sentencia para encuadrar. Esta es una sentencia que confirma que la mujer paraguaya vale oro. Esta es una sentencia que confirma que todavía podemos creer en la justicia. Esta es una sentencia que confirma que hay países amigos, como Estados Unidos, en donde el que trabaja más tiene más, el que trabaja menos tiene menos. Y el que roba se va a la cárcel. Y usted es la prensa de que juntos, este poder ciudadano unido, pueden, pueden conmover a un tribunal de mujeres valientes y con coraje. Esto hace que se resquebraje un sistema podrido, Quique. Quique, esta gente tenía, hasta ahora tiene, en la Corte Suprema de Justicia, hasta ayer González Dader decía que Fretes es su compadre, su amigo y su paisano. Y que César Dícel es su pariente político. Hasta ayer decía que se desmarquen estos miembros del excelentísimo tribunal. Entonces, hoy resquebrajamos una muralla y por ese resquebrajamiento, como decimos los soldados, vamos a convertirnos en humo. Vamos a entrar y vamos a tomar ese bastión. El bastión que nunca debió haber estado tomado por los corruptos, Quique. Federico, yo te escuché con mucha atención en declaraciones que hiciste hoy, pero en horas anteriores. Y también leí, creo que fue en Twitter, no sé qué, te pido disculpas porque no me acuerdo a esta hora, pero quiero ir sobre dos puntos que para mí son de particular interés. Por lo que estás diciendo, por lo que estás diciendo. Mi querido Federico, estos fiscales y jueces que fueron cómplices de González Dader, perdóname que te diga y perdóname que te cargue sobre los hombros esto, pero no pueden seguir ningún minuto más siendo fiscales y jueces. Deberían ser destituidos esta noche, ahora. Y yo espero que nos ayuden. Te quiero decir los nombres, porque Federico Campos y los ciudadanos de la AJP nos caracteriza el coraje. En primer lugar, un juez que se llama Nelson Romero, que me dijo, discúlpame que vos tengas estas causas, pero yo tengo que hacer un disimulo porque el que me puso fue el que me puso, le debo favores. Yo le dije, pero a vos te puso el Paraguay, no a González Dader. Nelson Romero, te doy otro nombre para que veas que el coraje no está lejos de nosotros. Natalia Fuster Careaga, que ya hablamos de esto, que es nada más y nada menos que la esposa del secretario del difunto Oscar, que era el que operaba para este hermano. O sea, hoy, como dije la otra vez, le matamos a Drácula, ¿verdad? Pero faltan los vampiros, haciendo un ejemplo jocoso. No se acaba acá esto, Quique. No es González Dada nomás que se va a preso, Quique. Hay un tendal de personas que hoy están contentas. El 99% del Paraguay estamos contentos. Hay un 1% que nos va a dormir bien, Quique. Y con eso, Quique, tenemos que seguir este triunvirato de la victoria que son. Ustedes de la prensa, nosotros los ciudadanos unidos de la AJP, del CASE y todos los organismos que somos, organización intermedia que luchamos para que en Paraguay haya justicia y nuestros amigos de la Embajada Americana que nos dieron una mano enorme, enorme. Y para los que te digan, Quique, que es una intromisión en la justicia, no lo es. Porque vos sabes bien que nuestro derecho positivo tiene en segunda instancia los tratados internacionales. Y hay tratados que permiten que los Estados Unidos o cualquier estado que se ha perjudicado por el lavado de dinero o por ensuciar sus finanzas con dinero sucio fruto de la usura, la extorsión, el chantaje, el financiamiento de actividades delictivas, terminen ellos viniendo a controlarnos. Y Quique, otra gente que se tiene que estar preocupando y no puede dormir son los bancos bandidos. ¿Cómo puede ser que 60 millones de dólares, por ejemplo, este muchacho González Dar, tuvo en Baza? ¿Verdad? Y ahora el candidato a presidente de H6, disculpame que me está en la política, pero hay que decir las cosas. ¿Verdad? Santi Peña, que es un técnico excelente, pero no es lo que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Agarra ahí. ¿Cómo yo voy a confiar en un tipo que estaba en un banco en donde 60 millones de dólares González Dar manejó y nadie le preguntó nada? ¿Vos cambias mil dólares acá en el shopping y te piden tu PCR y tu tipo sanguíneo? ¿Cómo puede ser? Esa es otra de las partes que va a caer, Quique. El Banco Continental, con el señor Espínola, que hace firmar pagaré sin fecha de vencimiento ni emisión. La subsecretaría de tributación, la secretaría de prevención del lavado de dinero. Pero, este no es solamente González Dar que se va a ir preso. Acá hay muchas cosas, Quique, atrás que van a caer y se van a arreglar. Que nosotros, los ciudadanos, ustedes, la prensa y los países amigos de Estados Unidos, no vamos a parar. Hasta que el infierno se congele, lucharemos para que en el Paraguay haya justicia, Quique. Espera, espera, espera. Yo estoy totalmente, o sea, voy contigo, yo te sigo. Pero, ¿dónde podemos tener una lista sistemática de los jueces y fiscales que fueron cómplices de González Dar? ¿Podemos tener eso de alguna parte para publicar y que sea un escarnio público el que se le haga a estos delincuentes? La semana que viene, lunes a la siesta te llevo. La lista de jueces. Y hay jueces, acabo de decir, hay una jueza, me preguntaron, sé valiente, doctor, decí los nombres. Una fiscala, Natalia Fuster. Otro fiscal, Néstor Cañete. Un juez, Nelson Romero. Una miembro del Tribunal de Central que se candidató, nada más y nada menos que la Presidente de la Corte Suprema, María Teresa González de Daniel. Que rechazaba apelaciones que hacíamos nosotros los víctimas y los abogados de los víctimas a favor de González Dar. Entonces, repito, acá hoy se resquebrajó una represa de corrupción, una represa de cemento enorme que estaba atajando la justicia. Y cuando una represa se resquebraja, olvídate, se vienen y se van a caer ellos. Y se van a caer los bancos que fueron cómplices y coautores, en algunos casos, de lavado de dinero. El ROS, registro de operaciones sospechosas. Cuando te hacen un giro de Buenos Aires de mil pesos, te piden el certificado de virginidad a tu abuela. Cuando González Dar metía el BASA, 60 millones de dólares, nadie se dio cuenta. Fruto de la usura. Cuando metía en el EVA, nadie se dio cuenta. Cuando metía en Itaú, nadie se dio cuenta. Cuando metía en Continental, nadie se dio cuenta. Federico, vayamos ahora a esa segunda parte que estás mencionando. Bueno, yo espero tu lista. La vamos a esperar con ansiedad porque creo que estos señores, fiscales y jueces, yo lo dije recién en el noticiero. O sea, primero tienen que estar renunciando hoy. Pero como yo sé que no tienen dignidad porque son delincuentes, espero que... No existe eso acá. No, por eso. Entonces espero que Sandra Quiñones y que la Corte Suprema los suspendan esta noche y los procesen mañana a la mañana. Eso es lo que espero. Uno. Ahora, vayamos a la segunda institución que acabas de mencionar, CEPRELAT. Acá hay una cuestión gravísima, mi querido Federico, y es que tenemos cifras ya documentadas en una sentencia judicial que CEPRELAT ni olió. Pero es que ni olió. Entonces yo quiero saber si el señor Oscar Boidanich y eventualmente Carlos Arregli van a tener que rendir cuenta de esto. Yo no sé si a Arregli le toca algo, ¿verdad? Por el periodo de la sentencia. Pero quiero escuchar tu punto de vista sobre el tema. Totalmente. Acá la responsabilidad es horizontal. Por eso que este juicio tardó tanto y costó tanto. Por eso el hermano se muere, pues la veía venir. Ahora todos se van como ratones asustados cuando aparece el raticida. Entonces, ¿qué pasa? La AJP, que es un órgano extraestado, Asociación de Abogados Auxiliar de la Justicia Penal y CASE, ciudadanos autoconvocados, armamos un jurado de enjuiciamiento ciudadano. O vos pensás que el diputado Rivas, que no tiene título, estudió por Bluetooth y su certificado de estrucho, le va a juzgar a esta gente. Entonces, pero no, pero tranquilo. El jurado de enjuiciamiento ciudadano formado por ciudadanos abogados del conocimiento, no del cocinamiento. Ahora vamos a recurrir a los órganos jurisdiccionales, vamos a recurrir al GEN y vamos a dejar constancia. Acá está. Le denunciamos a los jueces y fiscales de Luque que eran los agentes de cobranza y ahí le vamos a publicar en el diario y vamos a mandar su nombre a los Estados Unidos para que le quiten su visa. Así vamos a hacer. Vamos a hacer justicia hasta donde podemos. Entonces, esos son y te voy a llevar la lista, que te prometo, yo nunca te fallé, te voy a llevar la lista de soldado a soldado, te estoy diciendo. Entonces, esas son las acciones que vamos a ir tomando, porque aquí que no se puede en un país en donde en donde la justicia está podrida, aquí que no se puede hacer nada. ¿Entendés? Tú no monjelos el juez este que es concuñado de González Dar, nada más y nada menos fue presidente de la Asociación de Magistrados de la República del Paraguay y está casado con la hermana Nelia Chávez, la que certificaba los documentos truchos o inválidos que tenía Oscar y que usaba Ramón. ¿Entendés? O sea, la corrupción está metida al lado nuestro, entre nuestros jueces, entre nuestros fiscales. Eso es lo que hay que radicar, Quique, no es una tarea fácil, pero no nos vamos a retroceder. Hoy tuvimos una victoria, Quique, hay un antes y un después de esto, Quique, de verdad te digo.